Los reclamos en los exteriores del municipio de Quito ayer jueves obligaron al alcalde de la capital a dialogar con los comerciantes que sufrieron grandes pérdidas el pasado martes porque debido a la ubicación no vendieron nada en la misa campal del Papa Francisco. Y si tenemos la oportunidad en este momento con el municipio que nos apoye en las siguientes ferias, sabemos que podremos recuperar algo de lo perdido. Para solventar las pérdidas económicas que ustedes pudieron haber tenido, vamos a organizar una serie de ferias de comercio. El acuerdo consiste en que durante lo que va de este año y el siguiente, los vendedores formales no pagarán por los permisos durante los eventos que se realizan en la capital. Quisiera hacer un llamado a la atención, es a la agencia de control, porque la agencia de control nos persigue a nosotros como si fueran delincuentes a las personas que estamos en regularización. Vamos a continuar avanzando con el proceso de regularización a través de las administraciones zonales. En este caso los comerciantes ya tuvieron solución a su problema, pero existe un grupo de ciudadanos que no está conforme con la gestión del alcalde y según dijeron ayer, mantendrán su postura de protesta. Alcidia de Sonofre, TC Televisión.